Buenos días, me llamo Emo Adam Sullivan, soy alumno de la clase de primero, bachillerato tecnológico, ICTMG. Hoy voy a presentar mi oratorio de la secuencia 3, el español en Estados Unidos, sesión 2, página 54-55, el rechazo de la lengua española en Estados Unidos, E7, diversidad e inclusión, E1, identidades e intercambios. Buscas los sustantivos correspondientes a los verbos siguientes. El sustantivo de odiar es el odio, el sustantivo de insultar es el insulto, el sustantivo de agredir es la agresión, el sustantivo de humillar es la humillación, el sustantivo de discriminar es la discriminación, el sustantivo de rechazar es el rechazo. Muchísimas gracias.